Un valiente se prepara para enfrentar su reto cada día. Los valientes luchan, un valiente sueña y acepta el reto cada día. Todos tenemos retos que vencemos, porque somos valientes. ¡Acepta el reto! Disfruta de ser parte de Un Reto para Valientes 2015. 19 de julio, Fuente Luminosa, Avenida Circunvalación. Con tu donación estarás ayudando a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Podrás inscribirte con tu donación en los siguientes lugares. ¡Gracias!